No es de los labios de preocupación Es hoy tan necesario como verte siempre Como andas siguiendo mejor la cabeza en la mala relación Porque sabes y si no lo sabes no importa Yo sé lo que siento, yo sé que me cortan después los labios Esos labios rojos y angilados Y esos puños que tienden de rabia cuando estás contenta Que siempre me volte, se quise, se te acercará ¿Hacen cuesta el carabobo? No lo jodan que aquella ventana que mira la calle Y tu cuarto se tenga cerrada Porque no voy a hacerlo el fin que la noche te envía Y recorra a la fiesta cuando te empiezas Y si te deje dormir Y me mete en tu pecho y me vuelvo a salir Y respires de mí O me vuelvo a una estrella y te estrechen mis rayos Y todo por no hacerme un poco de caso Y ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte Y me meta en tus brazos para poseerte Y arranque las ropas Y te bese los pies Y te llame mi diosa Y te llame mi diosa Y no pueda mirarte de frente Y te diga llorando después Por favor Gracias